Hola, ¿cómo estáis? Mirad, hoy quiero enseñaros mi última adquisición. Ya sabéis que me encanta Pampling y habían sacado una edición de una camiseta muy, muy chula que va muy conmigo y en cuanto lo veáis os vais a dar cuenta. No he podido resistirme y además la han rebajado muchísimo, así que, bueno, caí. A ver si la podéis ver bien. Mirad, los libros están en mi ADN y es una versión, pues así, es una secuencia de ADN toda llena de libros, como en una estantería de madera y con una tacita de té o de café encima. Para quienes me conozcan, pues van a ver que esto soy absolutamente yo y que tiene mucha relación con algo que he proyectado, que no os voy a decir más porque si no alguien me puede quitar la idea, así que no es el plan. Y bueno, está en manga corta y en tirante. Siempre la había visto en manga corta y justo era la que me iba a coger, pero vi que la habían sacado en tirante, entonces me viene mucho mejor. Como veis, es una preciosidad. Y además, como siempre, calcetines gratis. Esta vez he cogido la versión de otoño, que llevaba mucho tiempo queriendo cogérmela, porque tiene setas, hojas diferentes y así, entonces es muy como de bosque y otoñal, que me encanta, es mi estación, ya sabéis. Así que, bueno, gracias al código de Animaga de Sheila McGonagall. Así que, una vez más, se lo agradezco porque he tenido estos calcetines gratis. Ya veis la colección que tengo de calcetines y la super camiseta, pues ya os digo, para empezar ahora viene el verano. Muy, muy, muy yo, parece que me han leído la mente porque es perfecta y de pampling. Así que aprovechar porque hacen muchísimas rebajas y ahora está súper rebajada y hay otras que están muy, muy chulas. Así que, espero vuestros comentarios y cualquier pregunta que me queráis hacer, aquí estoy para responderla.